Terminamos la verificación con la línea 3 del sistema ruta. Esos ya están verificados todos. Seguimos recibiendo sobre todo microbuses. Sí se notó el incremento después del llamado que se hizo. La Secretaría de Movilidad también les hizo el llamado. Es una obligación que está decretada. Nosotros esperamos que no pretendan que en los últimos días se les dé la atención a todos porque será imposible.